pero una vez vengo desde allá de una vez vengo desde acá me recuerdo ¿vieron de acá? ¿vieron? 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 ¿se han robado? ¿se han robado? ¿vieron? ¿es de chucumar? ¡que lo muerda! ¡que lo muerda! ¿es de aquí? ¿sí de aquí? ¿de aquí? ¿se le hace un buen maquillaje? ¿no se ve bien? espérate, espérate ¡no, mira! ¡ya, Cristian! ¿sí, Cristian? ¿ya? ¡ya! ¡ya! ¡no puedes dar peor que seguro! ¡no! ¡ya! 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 chapea ¡ya! 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 metió ¡Gracias! 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 ¿Quieres ... ...es fuerte el aplauso para Chomana Carolina La protagoniza esta bonita noche ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.